Esto lo tienen que ver para creer. Hola, soy Cristian Acosta y ya saben que esto es el pulso vía Mashable. Los videos que vamos a ver hoy son sorprendentes. Les tengo una recopilación de los videos más impactantes que se han grabado con cámaras instaladas en automóviles, mejor conocidas como dashcams. Estas imágenes fueron capturadas en Rusia, un meteorito atravesando el horizonte justo en el momento que este vehículo apunta en la misma dirección. Les dejo otros ejemplos de momentos que nos dejaron con la boca abierta. Si eres testigo de algo espectacular y no lo tienes en video, es como si nunca hubiera pasado. Entonces, ¡guérenme tu dashcam! Nos cuentan lo que graban en Twitter, Facebook, Instagram y en Telemundo.com Ellos ya nos siguen en las redes sociales y ustedes los esperamos en Twitter, Instagram y Facebook.